¿Qué será de mi pueblo? Sin el canto abañe, sin el sonido antiguo de un acordeón acué Sin poder en las noches de mi agarza en chamamé O sin el sentimiento de un sapucayeté ¿Qué será de mi canto sin mi pueblo guaraní? Sin tener el murmullo de tu brisa paraguí Sin esa melodía de bailar tacalchahí Sin el sol de tu siestra de naranjo y aguahí ¿Qué será de mi pueblo? Sin el canto abañe, ¿qué será de mi canto? Sin mi pueblo guaraní Porque el canto es la voz de mi pueblo que cayó Su garganta ennudeció, pero no su corazón ¿Qué será de mi pueblo? Sin el canto abañe, sin esas serenatas de lunas y chamamé Sin el suspiro dulce de una guayna que se fue Sin aquel baile eterno que sueña el amanecer ¿Qué será de mi canto sin mi pueblo guaraní? Sin el silbido triste de sus patios en abril Sin la voz de su gente musiquera interi Sin el antiguo eco que a sus noches fue a vivir Buenos días, estamos acá en el yacimiento paleontológico Toropí Ubicado a 8 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Bellavista Del casco urbano de la ciudad de Bellavista Más precisamente en lo que es Colonia Progreso En este lugar hace más de 30 años se viene investigando Sobre los hallazgos paleontológicos que se han encontrado Este lugar es un yacimiento de mega mamíferos Entre los que se pueden nombrar por ejemplo los gliptodontes Los notios mastodontes, tigres dientes de sable Tortugas gigantes, esquinos prehistóricos, ciervos, entre otros Estamos hablando de que estos animales han quedado sedimentados Hace 30.000 a 50.000 años atrás Que es la datación aproximada que tiene la formación geológica Toropí De la que lleva el mismo nombre este yacimiento Bueno, ahora los invito a recorrer De acá a unos 200 metros La zona precisamente donde podemos observar Lo que es un yacimiento a cielo abierto Y vamos a observar lo que son los restos fósiles de estos animales Música 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 Estamos con la licenciada Claudia Lobera del área de vinculación institucional perteneciente al SECOAL CONICET. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes. Estamos recorriendo la Reserva Toropí. Cuéntenos cuál es el trabajo que están realizando, hace cuánto tiempo se viene haciendo este trabajo y fundamentalmente, ¿qué es lo que se encuentra hoy en día? Bueno, se está trabajando en Toropí aproximadamente desde el año 70. Hace muchos años que los paleontólogos han encontrado aquí una gran reserva y una gran fuente de conocimiento. Actualmente, bueno, se siguen encontrando muchos mamíferos. A veces la gente confunde y piensa que los fósiles son dinosaurios. Y no, en realidad son grandes mamíferos los que avistaron en este lugar y por la edad que tienen, ¿no es cierto? Lo que estamos, a donde estamos apuntando también ahora, aparte de ser la, de toda esta, este, megafauna, también estamos queriendo hacer estudios con el de polen, porque el polen fósil lo que nos va a permitir es reconstruir el ambiente en donde vivían estos animales. Así que en eso estamos y estamos disfrutando de este hermoso día. Y también creemos que es muy importante la declaración de Bellavista como capital provincial del fósil. Y bueno, como les decía más temprano, vamos por el geoparque. Bueno, ¿en qué consiste este megaproyecto? Y bueno, lo que pretendemos es realmente que al convertirse esto en un geoparque, sea un lugar turístico y que tenga una estación de investigación. Entonces, bueno, va a haber seguramente más recursos para poder hacer mayores investigaciones y sobre todo que esto sea un lugar turísticamente importante para todo el mundo, no ya más para la Argentina, sino que trascienda los límites de nuestro país. ¿El equipo que trabaja usted, cómo está conformado? Bueno, el equipo está conformado por quien lidera este equipo paleontológico, es el doctor Zurita. También trabaja el doctor Ángel Niño. También, obviamente, que estamos con la colección paleontológica que se encuentra en el Secual. Esta colección es la que alberga todos los fósiles que se recolectan, siempre tratando de proteger, porque entendemos que los fósiles son un patrimonio cultural muy importante. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran colección que tiene muchísimos fósiles y que está en el Secual, en el Centro de Ecología Aplicada al Litoral. Aparte, bueno, estamos el doctor Leonel Pachela, es quien va a liderar el tema de este polen que les decía. Y, bueno, tenemos un equipo bastante importante de becarios que están trabajando todavía con nosotros. Esperemos que las situaciones puedan ser mejores y así podemos capitalizar toda esa gran cantidad de gente que sabe mucho y que nos puede colaborar con este proyecto. Sabemos que son varias las instituciones que están haciendo esto de manera conjunta. ¿Cuáles son? En realidad, el instituto es un instituto de doble dependencia. Nosotros dependemos de CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste. Y en ese sentido, Secual está a full con toda la parte de paleontología, se dedica exclusivamente a esto. Y, por supuesto, la municipalidad que nos está acompañando desde hace muchos años vienen colaborando y cada emprendimiento o cada campaña que hacemos a esta zona. Ellos colaboran con nosotros también. Desde Cultura de la provincia estamos recibiendo siempre su apoyo. Así que, bueno, la verdad es que no queda más que trabajar. Seguimos aquí en la Reserva Toropí en Bellavista y estamos junto a Carlos Luna. Él es uno de los miembros del Secual que está trabajando hace mucho tiempo en Bellavista. Buen día, buen día. La verdad, disfrutando de un hermoso día. Y, bueno, caminando Toropí, que es un sueño y es a cada paso que uno da encontrar alguna astilla, algún indicio más y siempre está la expectativa de que sea algo nuevo, ¿no? Y como nos decías, es toda una experiencia para la gente. Se está viendo que esto sea un tipo de turismo también para nosotros. Exactamente. Lo que se quiere es que esta joya del patrimonio cultural, digamos, pueda ser mostrado, pueda ser vivido, caminado por todos los, digamos, habitantes de corriente como de toda la Argentina y todo el mundo. Nuestro esfuerzo es darle a este sector el rango de una categoría de protección pero que permita el acceso de los visitantes para que puedan venir a conocer los aspectos geológicos, es decir, tratar de ver un paredón y ellos imaginarse cómo era el ambiente sumarle los fósiles que se han, digamos, sacado para vivenciar, digamos, la fauna comprender que están pisando sobre un suelo muchas veces uno va caminando y dice ¿qué es este tubito? Y era una raíz, era una raíz entonces en este lugar donde hoy estamos caminando y está pelado es imaginar árboles, es imaginar arbustos es ver un perezoso que venía a comer estamos en lo que era la orilla de un sistema fluvial entonces imaginar un arroyo como es hoy en día Toropí pero que era de otras características entonces, bueno, que ellos vengan y puedan por un momento imaginarse cómo era este sector hace 30.000 años Actualmente, cómo se viene trabajando y sobre todo contar la riqueza el significado de la riqueza Exactamente, los trabajos, digamos los primeros hallazgos, los primeros estudios sistemáticos que se fueron haciendo son de la década de 70 inclusive las primeras publicaciones de Beatriz Álvarez de Rafael Gerson del año 74 donde comienzan a dar a comunicar al medio científico la importancia de los fósiles que había en Toropí inclusive ya desde esos primeros momentos se veía de que la fauna que aparecía acá era bastante particular y diferente de aquella que se estudiaba en otros yacimientos paleontológicos como por ejemplo aquellos de la provincia de Buenos Aires con algunos animales endémicos nosotros estamos en un lugar biogeográficamente muy particular siempre toda la paleontología de las últimas decenas de miles de años se ha forjado a partir de los estudios en el centro de Argentina sin embargo los yacimientos de corriente comenzaron a ver que era un punto de conexión entre la fauna pampeana y la fauna brasílica entonces es un lugar muy interesante ellos arrancaron con eso y hoy en día lo que hace es tratar de continuar con todos esos estudios por un lado conociendo cuáles eran los integrantes de esta fauna es lo que nosotros llamamos los estudios sistemáticos pero también tratamos de ahondar todos los estudios geológicos para conocer características de ese medio cada vez un poco más específicamente también comenzar a ver esos animales que muchas veces decimos bueno el griptodonto pero era un animal vivo entonces de qué se alimentaba prácticamente qué enfermedades tenían cómo era la vegetación nosotros sabemos que eran animales pastadores bueno sabemos qué tipo de pastos tenemos investigadores que están justamente haciendo estudios de la vegetación de cómo ha evolucionado desde los niveles inferiores hasta la última etapa en la cual se han registrado estos mamíferos estamos colaborando digamos con investigadores de otros países de Brasil de Uruguay para conocer aspectos por ejemplo de las enfermedades se están haciendo estudios de lo que es una disciplina que nosotros digamos llamamos la tafonomía y la tafonomía trata de entender cómo se han formado estos depósitos fosilíferos por más que haya un montón de animales en un determinado lugar no necesariamente se van a preservar siempre hay características del medio que favorecen la preservación entonces también se están desarrollando investigaciones en ese sentido saber si los materiales que se encuentran se han enterrado rápido por cuestiones relacionadas con este sistema fluvial si en sí han quedado mucho tiempo expuestos si cuando estaban expuestos vino un carroñero y comió de ahí todas esas cuestiones son investigaciones que nos aportan un panorama mucho más claro mucho más preciso de cómo fue la vida hace 30.000 años uno dice bueno estoy caminando simplemente en este piso y uno se comienza a acercarse se tira un ratito al suelo y comienza a ver como decía antes unos pequeños tubitos y es decir listo pero este tubito es lo que te evidencia lo que era la raíz y por el tamaño de ese tubito ya podemos decir que era un arbusto entonces uno se imagina el arbusto y decir bueno pero esto pasó hace 30.000 años pero en la mitad de la barranca ya estamos en 10.000 años y estamos en el momento en el cual la fauna comenzaba a desaparecer entonces bueno ¿cómo cambio el ambiente de ahí hasta ahí? nosotros lo que queremos es que ellos vengan visiten y se lleven esa idea de cómo evolucionó este ambiente de lo rico que era de lo rico que era uno muchas veces cuesta imaginar caminando por acá un animal de 4 metros de mirar para allá y tener un tigre y te sale te estás echando o esas mulitas gigantes como eran los gliptodontes que andaban en grupo entonces ver pequeños hornos de barro caminando es algo que fue verdaderamente maravilloso entonces lo que queremos es transmitirle un poco que la gente se lleve esa sensación de estar maravillada con todo esto ¿esto sería entonces un ideal un lugar ideal para venir de viaje de estudios? totalmente totalmente sí los estamos esperando justamente para que conozcan lo que es esta maravilla natural y todos los secretos que guardan ¿no?